El Tribunal 13º comenzó este miércoles el juicio contra la exdiputada Julia Maldonado, acusada por utilizar para su beneficio fondos del Consejo Nacional de la Juventud, cuando fungió como directora de esa entidad. A Maldonado se le imputa por peculado. La Fiscalía sospecha que los fondos públicos fueron desviados por la exdiputada para comprarle un vehículo a su madre. Maldonado habría sustraído 3.9 millones de quetzales de una donación de la Unión Europea por 4.07 millones, por medio de una auditoría realizada por una entidad extranjera, se detectó la supuesta malversación de los fondos por parte de Maldonado. Con información de Gerson Ramos e imágenes de Esvin García, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez.